Un día como hoy. Un día como hoy, 22 de abril, se celebra el Día de la Tierra. Este es un día celebrado por muchos países. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que la habitan. Realmente, el primer antecedente del Día de la Tierra fue en 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana, para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. Dos años después, en 1970, el senador y activista Gaylord Nelson propone la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de 2.000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Esta presión social da sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plástico y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como una temporada de huracanes en el Atlántico que han batido récords. Han afectado a millones de personas. Ahora nos enfrentamos a una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestros ecosistemas. Por esto es muy importante que empecemos a tomar conciencia para poder mejorar y seguir cuidando nuestro planeta. Por siempre y para siempre, orgullosamente, bachilleres.